A ver... ¿Aquí estoy bien? ¿Está grande? Pues ahora. ¿Hasta dónde estoy de plano? Empezamos con esa cate. No empezamos. Voy, perdón. Como... Lo he dicho más... Bueno, más o menos. ¿Vale? Sí. No te pierdas. No jodas. Eh... He dicho video el juego. Tomar por c***. ¿Por qué digo eso? No, he dicho en el programa de hoy, tío. Este ojo. Cuenta con un integrante de mucho peso. Penny... Joder, espérate. Penny Lane. Risas. ¡Voy, joder! Adiós, joder, espérate. ¡Voy, joder! CC por Antarctica Films Argentina